Hola a todos, he adquirido la lámpara de luz diurna, la lámpara de luminoterapia de la marca Ecorise, modelo HIG02 y tras varios días de uso os voy a explicar mis impresiones sobre esta lámpara de luz y cómo funciona esta lámpara. En primer lugar quería enseñaros que en esta cajita viene tanto la lámpara como todos los accesorios que vamos a ver ahora mismo. En primer lugar, la lámpara de luz diurna de luminoterapia de 10.000 lux, manual de instrucciones en varios idiomas, inglés, alemán y francés, no viene en castellano, un punto negativo, ya que vendes en España, pues ponlo en el idioma en el cual te están comprando el producto. A mí no me gusta, los manuales de instrucciones deben ir en el idioma en el destino del producto. Pero bueno, luego un cable de carga tipo C y el adaptador, ¿vale? Vamos a ver la lámpara de luz diurna. Parte frontal, luego os mando dimensiones, tanto anchura como altura como fondo. En la parte inferior tenemos tres botones, uno es el encendido y el apagado, el otro es el temporizador, se puede ver bien, 15, 30, 45 y 60 con luz, con una luz para que sepamos qué modo tenemos. Y aquí tenemos los tres modos de colores de luz, que es la luz diurna, natural y cálida. Solo con estos tres botones manipulamos y utilizamos la lámpara de luminoterapia. En la parte trasera tenemos el adaptador para el enchufe tipo C, el adaptador tipo C para poner a cargar la lámpara, porque únicamente se funciona cuando está enchufada a la red. Y tenemos un soporte que lo puedes manejar de 0 a 90 grados, aquí lo vamos a ver, ¿vale? Lo podemos colocar ahí a la altura que deseemos, que sepamos que es móvil el soporte, resistente y se sujeta bastante bien, ¿vale? Y vamos a ver, vamos a repetir de todo y lo vamos a poner a la luz. Plana totalmente, tres tipos de luz, luz diurna, luz natural y luz cálida. Lo cambiamos mediante este botón, mediante este botón utilizamos el temporizador, 15 minutos, 30, 45, 60 y mediante este botón encendemos y apagamos la luz. Cable de carga tipo C, que vamos a ponerle ahora, vamos a ir poniendo, ¿vale? Y adaptador de la lámpara de luminoterapia, que también lo vamos a poner, ¿vale? Y ahora voy a cerrar la persiana y os voy a, para que podáis ver mejor las intensidades y las tonalidades de la luz. ¿Qué es lo que no me gusta de... aquí podemos ver el HIG02, el modelo. ¿Qué es lo que no me gusta de esta lámpara? Lo tengo que decir. Como he dicho antes, el manual de instrucciones, que no vengan en castellano, y creo que podría haber sido también que su uso se puede hacer a batería. Es cierto que el cable tiene metro y medio de distancia, es largo, pero si hubiera sido a batería, yo creo que la lámpara de luminoterapia, pues hubiera sido muchísimo mejor. Hubiera sido lo ideal que funcionase tanto a luz como a batería. Esos son los dos puntos que veo, que para mi gusto, son... son inconvenientes. Lo del manual de instrucciones sí es absurdo, es fácil de manejar, pero... Pero bueno, a mí me gusta, que sean en castellano. Vemos de nuevo el soporte, fija bastante bien la lámpara, y se utiliza bastante bien. Voy a cerrar la persiana, y vamos a ver la intensidad de la luz. ¿Vale? Voy a colocarlo. Voy a cerrar en primer lugar la persiana. Y vemos las tonalidades de la luz, y cómo nos funciona. Bien, vamos a ver. Vale, pues como hemos dicho antes, tenemos tres botones. Encendemos. Y vemos la intensidad de la luz, que es bastante potente, bastante fuerte, para conseguir el objetivo. ¿Vale? Vemos las tonalidades. Bueno, vamos a ver si vamos a ver primero las tonalidades. Una. Dos. No sé si se puede apreciar correctamente. Yo creo que ahí es mejor. Y... Tres. Vemos el cambio. ¿Vale? Lo voy a ver aquí directamente, para que apreciéis. A ver si se puede, desde aquí. Ahí vemos perfectamente las distintas tonalidades. Una. Dos. Y tres. Y luego vemos también, no sé si lo podemos ver, el temporizador. ¿Vale? Aquí, con la luz, pues va a ser complicado. Pero bueno, vemos el punto de luz, que está a 15 minutos. Le modificamos a 30. A 45. Y a 60. ¿Vale? Simplemente, y apagamos para un tiempo indefinido. ¿Vale? Este es el temporizador, para que se apague directamente. Tonos de luz, aquí lo vemos. A ver si lo podemos ver mejor, aquí sí. Ahí. ¿Vale? Apagamos. Y tenemos un... La base de soporte. Volvemos a encender. Encendemos. Temporizador. Temporizador. Y... Tipos de luz. ¿Vale? Ya sé que es incómodo, pero es que no... No puedo hacerlo de otra manera para reflejar el vídeo. Ya lo siento. Vemos el flash de la luz, como... Como va cambiando. ¿Vale? Pues esto es. Me ha gustado bastante la lámpara. Es de un tamaño... Perfecto, yo creo. Para hacer el objetivo, que es de luminoterapia, yo creo que hay que utilizarlo diariamente con cautela, con... Tampoco podemos estar todo el día, pero bueno. El objetivo le cumple. Es justo, el tamaño es perfecto, yo creo, para estar en la cama o en una mesa y demás. También lo podemos utilizar como lámpara de luz normal. Y diseño perfecto, fácil de usar, soporte de 0 a 90 grados, recordarlo. Incluye el cable tipo C y el adaptador para la red eléctrica doméstica. Y funciona correctamente, inconveniente, repito, manual de instrucciones y que no funcione a batería. Dicho esto, voy a ponerle cuatro estrellas, por esos dos nocivos, pero funciona correctamente y funciona bastante bien. Pero sí que es cierto que considero que esas dos cosas son mejorables y que le dan calidad al producto y a la marca. Pues, muchísimas gracias, un saludo y espero que mi opinión os sirva de gran utilidad. ¿Vale? Aquí tenemos, lo damos otra vez. Que veáis, son tres botones que pulsando levemente se manejan correctamente. Un saludo, gracias.